Mariano, una nueva experiencia internacional. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo llegás para el Mundial de las Vegas? Comentame un poquito cómo es el torneo. La verdad que, bueno, estuve entrenando todo el año. Tuvimos un torneo importante que fue en el mes de junio, en Brasil, en el sur de Brasil. En una ciudad cerca de Puerto Alegre, Casillas de Usul. Ahí fui con un equipo argentino, un vallense también me acompañó. Y bueno, después tuvimos un torneo argentino en el mes de agosto. Y ahora, bueno, nos preparamos para Las Vegas. Es un Mundial. La verdad que bien. Es una experiencia única. La estoy esperando hace bastante tiempo. Es la segunda vez que voy a competir en un Mundial. En el 2014 fue la primera vez que lo hice. Eso fue acá en Argentina. Y bueno, Estados Unidos es la primera vez. Así que vamos a ver qué sale. ¿En qué categoría? ¿En qué consiste la competencia? Mirá, la categoría que estoy yo es una categoría que es por peso y por edad. Es categoría hasta 100 kilogramos de peso. Y edad, submaster, que es de 33 años a 40. Esa es la que entro yo. Bueno, la disciplina es push-pull, que sería banco plano, fuerza en banco y despegue o peso muerto. Esos dos ejercicios. Se suma el total de los dos movimientos y da el final. O sea, ponele banco plano 200 kilos, peso muerto 200, 400 kilos en total, gana el que más tira. ¿Sí? En los dos movimientos. Bien. Y bueno, me dijiste que tuviste mucha competencia previo a este Mundial. Pero, ¿cómo es la preparación en el día a día, el entrenamiento? Yo entreno todos los días, en la semana, aproximadamente dos horas. Es una rutina específica de powerlifting, de levantamiento de potencia, de fuerza. Y vengo metiéndole duro hace tiempo. Yo me dedico a esto del 2001. ¿Sí? Y bueno, ahora este último tiempo venimos cuidándonos bastante por el tema de las lesiones. Tuve una lesión hace unos días. Tengo un pequeño desgarro en un músculo de la espalda que me lo estoy recuperando con kinesiología. Y ojalá que eso no me tire atrás. En el peso muerto, que es el ejercicio que realmente tengo posibilidades de agarrar un podio ahí en Estados Unidos. ¿Y el entrenamiento después consiste en variedad de volumen, de intensidad? Sí, variedad de volumen, de intensidad, la repetición, de las series. Se va manejando mucho quilaje. Sí, lleva una planificación anual. Y bueno, siempre acompañado de gente que te ayude con el tema de los movimientos y demás. Porque solo no se puede entrenar. Siempre un equipo atrás.